Hola, soy el avatar de Terry Lyons con consideraciones sobre viajar al extranjero con custodia compartida. Consulte la orden de custodia para conocer los requisitos de viaje. Lleve la documentación adecuada, que incluye Nombres y fechas de nacimiento del niño y del padre que viaja Pasaporte Itinerario de viaje y motivo del viaje Información de contacto del padre ausente Carta de consentimiento con las firmas de ambos padres Si no está de acuerdo con el viaje, puede modificar la orden de custodia Si tiene preguntas sobre su orden de custodia, llame a Alliance & Associates, PC